Riendo, enviando un aplauso fuerte Con supuesto la presencia de Edwin Cadena Edwin Cadena, enviando un aplauso fuerte Con supuesto la presencia de César Reyes César Reyes, un fuerte aplauso Fuerte aplauso para César Reyes Recibamos ahora juntos el aplauso a Ryan Hernández El aplauso, que se escuchen Estamos de fiesta y utiliza las bendiciones Que esta noche nos viene sobre la familia de Muñoz Y ahora la presencia de Estrella Muñoz De Edwin Muñoz, acompañado de su hermano ¡Qué bien Muñoz! ¡Aplauso! Fuerte, fuertes aplausos, cargosos Llenos de la herida De felicidad que esta noche nos empalga Y vamos a caer a más, un fuerte aplauso Y vamos a preparar el primer mando a la vez Ahora vamos a ver si estamos listos Por eso nos indica para delante Levanten por el mandito, están listos una vez Ya le damos un aplauso Un aplauso para todos ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!